Oh, sé, yo sé, yo sé que es lo más malo maloso de todo el juego, yo quiero ver nada, todo el mundo, no, 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 esta silla, molesta a mí, molesta con mi maldad, Larga, oh, espera, esta silla, si es incómoda, puede ser la silla más incómoda del mundo, ven a mi silla, no, silla, ven a mi silla, ven a mi silla, Silla, ven hasta a mi, tienes que venir hasta a mi, silla, yo te ordeno, ven silla, yo soy tu padre, ven hasta a mi, y juntos gobernaremos este mundo, tan perro wey, Silla, colócase, no, silla, tú ven a mi, ponte bien, oh, no, silla, no, silla, silla, ponte bien, silla malvada, pero no vas a ser más malvada que yo, Tú te colocas, ahí mismo, estás bien, yo sé más maloso del mundo, tener grandes secuestros, entre ellos, con mis grandes máquinas, Están más acuestados, a Steve, a Steve, cuando usted, aprenderá a pagar, eso de ser un piratillo, de ser un piratilla, nunca sirvió en este mundo, La legalidad, nunca sirvió, si pareces un simple cartón, estos gráficos, en este mundo, no pegar, llegó el momento de que Steve, diga adiós, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Steve? ¿Por qué no poder darte? Tú aguantar muy bien tiros, eh, ser un hombre valiente, cuando no pague, tú irte, pero hasta entonces, tú aquí quieto, tú ahora, ser mi hijo también, como silla, Tú usar mi hijo como silla, oh Steve, intentarte, intentarte enfrentar a mí, es malo, yo, tener los mejores esbirros del mundo, Entre ellos, estos de acá, tener al hombre caja, un gran esbirro, junto con mi amigo Pedro B, y junto a Pende, el gran robot que un día llegué a dar vida, Todos ellos son buenos esclavos, pero hoy, yo arriesgarme y volveré a crear otro caja, pero para ello, yo necesitaré analizar bien, yo analizar, Así que tú, cajón, venir con mí, a analizar datos, tú venir, acá mismo, a la esquinita, castigado, yo analizo, pero tú no venir, cajas malote, Caja impuesto a poder de gravedad, caja baja, caja es malvada, pero yo con simple rayo, poder analizar, Y con simple rayo, poder saber, que hacer, para poder hacer caja, yo, con simples máquinas, crearé caja, y tú, vivirá para verlo, simple Steve, lo podrá ver tú, te hace ilusión, ¿verdad? Pues tú ahora, ver como yo crear caja, yo, crear caja de la nada, este hombre caja, ahora ser también mi esbirro, Yo entrenar, y el gobernar mundo como yo, yo líder del mundo seré, y para ello, mascotas yo tener, mascotas buenas, tengo yo, Vineron aquí, buscando hogar, pero yo, las pude entrenar para el mal, esclavos buenos son, ellos dormir como murciélagos, pero muy buenos, muy buenos son, Aquí está Tele, y aquí está Tabi, los dos son buenos esclavos, buenos soventes, que son buenos, muy buenos, duermen mucho, eso sí, pero los dos, gustan nadar como así, gustan nadar, Yo con este bastón, gobernar mundo, y tú ahora enterar, Steve, de a mí nadie detiene, tú no pagar, tú llegar hora, tú piratilla, piratilla es no, es el momento de que pague usted, Pagar 20 euros nomás, ha llegado un momento, en el que lo admitas, tú no, tú no, tú estar en suelo, pero yo ahora, pronto gobernar el mundo, y Steve, ya no a ver, todos con skin, Skins bonitas, Skins bonitas, o las skins que sean, pero no Steve, y quien Steve sea, Pumba, 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 mal tendrá, mis clientes, con ellos se acabar, como contigo yo hacer, en estos mismos momentos, Si tú no entiendes, tu momento de llegar, Steve, yo, dejarte quizás vivir, porque tú, ser un cartón bueno, tú, ser único Steve que quedará, tú, serás mi sirviente, Así que tú, ahora llegó tu hora, tú, sirviente ser, yo pronto, convertirte en sirviente, pronto, Steve, tú conmigo, gobernar mundo, nosotros, ser fuertes, nadie poder detener, si ya no servir para nada, Steve, yo regalo tu silla, a ti gusta, y si no yo, disparar más lejos, porque armas, ser fuertes, y yo, poder hacer así, Y si ya, darte en cabeza cuadrada, que tú tener, y si tú no entiendes, tú entenderás así, La silla cae, Yo, sé detener las leyes de la gravedad, Steve, puedo controlar todo el mundo, y tú, lo harás tú conmigo, Steve, Ahora tú, sienta en silla, tener que aprender, el plan, sienta en silla, tú, ven tú, Steve, tú ven, Steve, tú ven, tú atrapado, tú atrapado, yo sacar tú más tarde, tú cómodo ahí, Así que yo ahora, contarte planaré, plan malvado, para conquistar mundo, con cajas, Pedo, peir, sender, y amigos teletar, juntos todos, yo no saber contarnos el cuantos somos, todos gobernar, y todos felices, y no piratillas, en este mundo, Uff, yo ahora, contarte mi maléfico plan, ¿Qué? ¿Qué es ser ese ruido? ¿Qué es ser eso? Steve, ¿Tú qué hacer? ¿Qué es ser eso? ¿Son? ¿Ser Steve's? No, ¡Ser Steve's! ¡Ser Steve's yo! Yo nada que hacer Vosotros hacerme algo Vosotros no tocar a mí Vosotros... Miedo a mí no dar Yo mi poderoso Mire, Steve, el apocalipsis llegó Nadie sobrevivir Todos Morir todos Tú quedarte conmigo Pero de más Steve's No, no salvar Steve's Steve's escondidos No sobrevivir Yo estar preparado para lo malo Y mis sirvientes Me ayudarán a gobernar este mundo No, estoy malvado Tú llamar policía ¿Quién llamó policía? Yo No, Steve's Yo... Yo morir Yo morir Para ti Yo juraré venganza Yo conocer isla A fondo Aunque Ahora que yo pensar Esta No ser isla Esta Esta no ser isla Yo no recordar Yo no recordar nada ¿Dónde estar? ¿Por qué? ¿Por qué tanto Steve? Yo Yo no saber nada Yo Yo rodeado de Steve's Estar Yo ahora Ser uno de ellos Oh Mis reyes Steve's Yo Yo Trabajar para ustedes Yo trabajaré para ustedes Ya está señores Es la historia De cómo acabé entre Steve's En una isla Muy muy lejana Es la historia De cómo acabé entre Steve's Creo que fue hasta la historia Yo al menos Recuerdo así Entre esta isla Llamada Isla Steve's